Bueno, sí, terminé el año bien, creo que cerrando el año bien en la parte funcional también. Y ahora, para estos seis meses creo que me he planteado mejorar mucho el ranking, tratar de bajar a los 600 y después de la Copa de Bix ya comenzar a jugar más futuros y challengers para lograr esos objetivos. Y hace unas semanas has estado 807 del mundo, que es el ranking más alto que has tenido. ¿Cómo tomas eso? ¿Es una buena señal, un avance? Sí, pues la verdad que sí, el año pasado fue seis torneos y la verdad que sumé muchos puntos y creo que este año dándole más prioridad a esos torneos, voy a poder sumar más. En cuanto al dinero y los sponsors, que era uno de los problemas que había, ¿cómo va? ¿Has conseguido más sponsors o más dinero, premios? Sí, la verdad que sí, necesito, siempre se necesita más para poder viajar, ¿no? La verdad que la carrera del tenista es bastante complicada y se necesita de mucho apoyo económico. Pero nada, por ahora estoy con... el IPD me está apoyando mucho y hace verano. Ojalá que siga habiendo apoyo para que no se frustre una ilusión. ¿Cuáles son tus sponsors ahorita? Yo estoy con Volkswagen y con el IPD. Todavía estás pensando en ser profesional, no en la beca, en buscar la beca. Bueno, hasta ahora sí, ¿no? Como te repito, ojalá que no se frustre la ilusión de irme a estudiar, ¿no? ¿Y cuánto has cambiado tú en tu estilo tenístico o en tu preparación física desde las victorias en el US Open y en Roland Garros? Nada, la verdad que la pretemporada que hice ahora a principio de año fue mucho más fuerte de la que hice delante año pasado para... porque sé que este año va a ser mucho más difícil una inserción al profesionalismo donde la gente es más fuerte, es más grande y creo que eso... ya tengo planeado eso y quiero estar bien preparado. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Mejor que lo que estabas el año pasado o, bueno, teniendo en cuenta que recién comienza la temporada? Sí, me siento mucho mejor físicamente, me siento casi al 100% y creo que eso te ayuda mucho a lo mejor. ¿Cómo te llevas con toda esta atención de la prensa? Ahora que eres campeón de Roland Garros y del US Open, eres campeón de Grand Slam o que sea Junior, la gente te atiende más a ti y a Lucho Horna que a otros tenistas, por ejemplo, ahorita. Ahora sí creo que eso es relativo, ¿no? Felizmente fue bien el año pasado, pero hay que tomarlo con calma y a la vez una motivación que te busquen y que te hacen ver las cosas, que estás haciendo las cosas muy bien. ¿Ustedes vienen a entrenar ahorita? Sí, venimos a entrenar y ahora nos vamos a almorzar y nos vamos a entrenar otros. ¿Dónde entrenan y cuáles son los horarios? Estamos entrenando de 9 y media a 12 y media y de 3 y media a 6 y media.